Y ya ha terminado el... ¿Sí? ¿Elsa? ¿Superguil eres tú? Sí, soy yo. ¡Abre, abre! ¡Abro, abro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Quería saber si estabas aquí. ¿Sí? Ya que todos los chicos ya se han marchado. ¿Ah, sí? Ah, claro. Como ya ha acabado el curso, pues ya se habrán ido. Pero yo no tengo a dónde ir, así que me quedaré hasta que llegue el viaje. Yo tampoco tengo a dónde ir. Bueno, podemos ir juntos. ¡Qué bien! Aunque también hay alguien más. He visto a Spiderman con el doctor raro ese. ¿Ah, sí? ¿Están por aquí? Sí, ya vi por allí. Ah, pues ahora iré. Pero antes te quería dar esto, Superguil. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Pero sí, bueno, estoy a prueba. Sí, pero yo ya tengo uno. Lo voy a poner el mío aquí. ¡Mía, qué bonito! Es como mi color. ¡Qué bonito! Pues yo pondré mi habitación también. ¡Muchas gracias! Sí, porque estás llorando. ¿De felicidad lloras? Sí, sí, emoción. Ya, ya lo sabes, Superguil. Amigas para siempre. Amigas para siempre. Bueno, pues me voy a decorar yo. Vale. ¿Quieres hacer algo conmigo? No, no, no. ¿No? Ya que has dicho lo de Spiderman, pues voy a ir a saludarlo, que hace tanto tiempo que no lo veo, que estoy preocupada. Vaya, pues encuentra el doctor raro y está con él. Sí. Hasta luego. Ah, míralos, están ahí. Ah, sí, ves ahí. Voy a ir para allá. Nos vemos, Superguil. Me acaba de esconder. Oh, se han ido. Bueno, chao. Cierro esto y voy para allá. Oh, se ha metido ya su cuarto. Yo quería hablar con él. Eh, hola, doctor Hu. Buenos días. Hola, Elsa. Acabo de ver a Spiderman. Está en su cuarto, ¿no? Sí, acaba de pasar a su habitación. Sí, pero ¿crees que puedo hablar con él? No, ten en cuenta que como acabamos de rehabilitar es mejor y como es nuevo es mejor no hablar con él para tampoco descolocarle mucho. Vaya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos con Iron Man? Sí, me ha citado para que venga a avisarte. Ah, vale. Pues vamos hacia allá. Aprovecho y le pregunto sobre Spiderman. Al ser otro Spiderman no se acuerda de mí, ¿no? Le hemos implementado algunos recuerdos, pero no todos. Uy, hablemos bajito que está súper ahí. No se ha ido todavía. Todos los demás se han ido, pero ella no. Bueno, no pasa nada tampoco. Hombre, sí que pasa. Se luego pregunta que es un secreto. ¿No podemos decirlo? Sí, un secreto. Por cierto, ¿a dónde estamos yendo? ¿A tu laboratorio? Sí, estamos de camino al laboratorio. Vale, mejor. Pues eso que... Y hemos quedado allí con Iron Man. Ah. Entonces, sobre Spiderman no se acordará de mí, ¿no? No. Y el año que viene no estará en vuestro curso. Espera, ¿cómo que no estará en nuestro curso? ¿Y eso por qué? Date cuenta que es otro Spiderman. El de verdad. Y no tiene ningún recuerdo con vosotros. Claro, es verdad. Entonces, hay que darle el temario que ya habéis dado vosotros. Oh, claro. Tiene sentido. No lo sabe. Es normal. ¿Y ha dejado la puerta abierta? Sí, es que como ya por aquí no pasa nada y como está todo el mundo de vacaciones, ya no es necesario cerrarla. Oh, sí, pero sigue siendo un poquito peligroso. ¿Qué hago? ¿Paso? Sí, abro aquí. Oh, ese ruido. La última vez que estuve aquí salió un poquito mal, pero bueno. Eh, doctor... Espera. Un momento, se me olvidó decirle a Wundercommon que venga. Voy a buscarla. Eso mismo le iba a preguntar. Sí, ahora mismo. Entonces me quedo aquí esperando. Vamos a hacer aquí la reunión con Iron Man. Sí, sí, aquí mismo. Entonces, vale. Me quedo aquí esperando. Adiós. Oh, qué escalofríos me sigue dando este lugar y mira que ahora ya sé qué pasa. Spiderman. Oh, el próximo curso nos volveremos a ver. Bueno, voy a aprovechar y voy a despedirme de Harley Quinn y el Joker, que espero que estén todavía y que sobre todo no me encuentre el Doctor Who. Bueno, Elsa, va. Hola. Hola, chicos. Hola. Hola, Elsa. ¿Qué tal estáis? ¿Yo bien y vosotros? Muy bien. ¿Alguna novedad? No. No, la verdad es que no. Oh, bueno, vaya. Yo he venido a despedirme, que me voy de viaje de fin de curso en unos días. ¿De qué vas? Sí, ya he acabado el curso. Vaya. Aunque no sé qué día exacto nos vamos de viaje. Creo que la próxima semana. No lo tengo claro. Qué metido. Oye, Elsa. Dime. ¿Y a qué te vas? Pues me preguntaba si podías darme tu gema. ¿O quieres algo mío? Sí, la gema. No sé. ¿Quieres la gema? Sí. Pero es que es muy bonita. Así no te echaré tanto de menos. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Va, te la doy. Toma. A ver, por aquí. ¿La tienes ya? Eh, no. ¿Y dónde está? Está allí. Oh, aquí. Vaya, me va a costar, pero te la voy a dar. A ver. A ver. Toma. ¿La tienes ya? Dame. Sí, la tengo. Gracias. Vale. Genial. Cuídala mucho, eh. A ver si con suerte cuando vuelva estáis mejor o ya os han liberado. ¿Quién sabe, no? Sí. Esperemos que sí. Ah, esperáis que sí. Qué bien. Sí. Bueno, yo os dejo que tengo que hacer varias cosas. Portaros bien. Nos vemos, ¿vale? Vale. Vale. Que pases unas buenas vacaciones. Sí, sí. Muchas gracias. Acuérdate de nosotros, eh. Sí, no nos olvides. Sí. Chao. Chao. Oh, cada día me cae mejor. ¿Qué hago? ¿Sigo esperando? Es que está tardando mucho. Y si lo llamo por teléfono... Espera, Elsa. Si tú no tienes su número de teléfono. Bueno, pues me iré y lo iré a buscar a ver si vamos a hacer aquí la reunión o en otro lado. Es que no es normal que tarde tanto. Y además tengo muchas preguntas todavía. ¡Ay! Ahí están. Míralos. Ya están con Wonder Woman. ¡Hola! Mira, por aquí viene Elsa. ¡Hola! ¿Qué tal estás, pequeña? Eh, bien, pero nerviosa. Hoy nos va a decir Iron Man qué es lo que pasa, ¿no? Sí, perdóname Elsa. Al final hemos quedado en el despacho del director. Oh, vale, mejor. ¿Ya ha llegado? Sí, ya está por aquí. Ya podemos seguir pasando. Vale, pues vamos a ir. Vamos. Que no quiero que esté esperándonos. ¿Qué hago? ¿Toco? Sí, chica. ¿Iron Man? Sí, adelante. Ah, pasamos, señor director. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hemos venido para saber más cosas, saber qué pasa y a ver si usted nos puede decir más información. Claro, supongo que tendréis muchas preguntas, ¿no? Sí. La verdad es que no pensaba tener que contaros esto, pero creo que ha llegado el momento. Ya, es que no lo sabe casi nadie. Me ha dicho doctor Ju que solo usted y él. Ni siquiera nosotros los profesores sabíamos nada y es un poco extraño. Sí. Exactamente. Es algo que el doctor y yo hemos mantenido en secreto hasta ahora. Vaya. Y es lo que hay. Hoy tendremos que contaroslo todo. Vale. Todo, todo, todo. Y tengo una pregunta. ¿Cómo es que os conocisteis? Bueno, hace ya muchos años el doctor Ju consiguió encontrarme y me contó una desgracia que va a ocurrir. Pero no os puedo decir más sobre eso, así que no me preguntéis. Oh, usted tampoco puede decirlo. Ya me dijo algo un poco, el doctor Ju en el futuro pasará algo, una guerra, un caos muy grande. Exactamente. El doctor Ju me contó todo lo que ocurrió, bueno, lo que ocurrirá dentro de dos años y va a ser una catástrofe enorme. Para eso decidimos crear esta escuela y enseñaros a vosotros los pequeños héroes para que nos ayudéis a salvar el planeta en dos años. Entonces tendremos que hacer algo muy grande, ser unos héroes, ¿verdad, Wonder Woman? Sí. Pero ¿no podía ser que a lo mejor a nosotros los profesores ya nos hubieseis comentado un poco del tema? Ya. Bueno, tenéis que pensar que lo que va a ocurrir dentro de dos años es algo muy secreto, preferimos no tener que contarlo. Y por supuesto, para que los alumnos no se enteren, lo más seguro era que los profesores tampoco lo supieran. Entiendo. Sí, tiene mucha lógica, señor director. Bueno, espérate, tengo una alerta en el móvil, ahora vengo. Vale. Y cierre la puerta del laboratorio, que no la he cerrado. Sí, me ha sentado la alerta allí, así que voy a ver qué pasa. Oh, vale. Espero que no sea nada grave. Bueno, entonces, señor director, nosotros no tenemos que contarlo, es un secreto. Exactamente. Yo os he dicho esto para que sepáis lo que ocurre, pero tened muy en cuenta que no puede saberlo nadie más. Así que aquí nadie sabe nada, ¿de acuerdo? Está bien. Mantendremos el secreto y protegeremos la Tierra. Voy a dar lo mejor de mí. Pero algún día lo contará los demás, ¿no? Claro, por supuesto. Para eso mismo sirve la escuela. Pero hasta que no llegue el momento, no podemos contárselo. Vale. En cierto modo, tiene lógica. Así vemos si tenemos el nivel luego. Exactamente. Lo siento por haber tenido que guardar este secreto, pero era necesario. No pasa nada. Ahora que ya lo sé, entiendo y es lógico. Pero es que antes pensaba que le pasaba algo mal a la escuela. Y ahora que ya lo sé, pues ya estoy más tranquila. Intentaré que nadie lo sepa, que creo que nadie más lo sabe. Creo que no. Ajá. Solo el doctor y yo. Y ahora que está Spider-Man otra vez, el verdadero Spider-Man, pues será uno más para ayudar a salvar a la Tierra. Así que genial. Pero usted tranquilo, no diremos nada. Bueno, pues muchas gracias por guardarme este secreto. Pero cambiando de tema, ya hemos llegado a fin de curso, ¿no? Así que la semana que viene nos vamos de viaje. Y además ha sido súper chulo este curso. Estoy súper contenta. Y encima me he becado para el siguiente curso. Adelante. ¿Quién será? Chicas. Doctor Who. Iron Man. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué viene tan alterado? ¿Está bien? Harley Quinn y Joker se han escapado. ¿Cómo? ¿Sí? Harley Quinn y Joker se han escapado, pero... ¿Por qué viene tan alterado? 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 ¿Por qué viene tan